¡Uff! ¡Aaaaaah! ¿Ahora quién me paga la terapia? Hola, mis amores, ¿cómo está? Mis amores, soy Steph, ¡bienvenidos al canal! Soy demasiado feliz porque ha tenido un impacto enorme todos los videos de reacciones que estoy haciendo. Me voy a poner muy contenta que a ustedes les guste mi contenido, que la comunidad vaya creciendo y sobre todo que me apoyen. Por eso les dejo acá el link de mi nueva canción, del video de mi nueva canción, por si lo quieren ir a ver. Está buenísimo y nada, me estoy saliendo un poco de mi zona de confort. Estoy probando diferentes cosas, pero sobre todo le estoy poniendo mucho corazón y muchas ganas. Así que si me quieren apoyar, ¡gracias! El día de hoy vamos a hacer una reacción también a Luciano Pereira que me dijeron que lo hiciera en vivo en el Estadio Vélez. Sobre todo a darle las gracias, les doy las gracias a ustedes por estar acá. Si se quieren suscribir, si son nuevos, bienvenidos a mi canal lleno de buenas vibras, música y mucha cultura. Y estoy viendo los comentarios de ustedes como siempre, que siempre les respondo. Y quiero saludar a las personitas que siempre están atentas, atentas a todo mi contenido, a los que les gusta y a los que no, por supuesto. Muchísimas gracias por toda su buena vibra. Y entre esas personitas especiales están Guada Medina, César Ortiz, Bomba Freddy, Silvia Aguirre, Jorge Luis y Javier Yanku. Los quiero mucho, de verdad, y créanme que hago lo posible por cumplir las expectativas de todos, pero bueno, ahí vamos. Créanme que todos los comentarios que ustedes ponen, yo los leo, les respondo y próximamente estaré haciendo muchas recomendaciones, así que bienvenidos a los comentarios. Ok, vamos a empezar con Luciano Pereira, Tu Mano, Vivo, en el Estadio Vélez. Vamos a ver. Wow. Ay, qué voz tan linda. Dulcísimo. El corito. Qué triste lo que está contando, ¿no? Ya les voy a echar un cuento de eso. ¿A quién le puede estar cantando esto tan bello? A Dios, a su esposa, a un familiar. Un rayo de sol. El allí. Inmaculado. El solo de blanco. La gente sostiene globos blancos. Bendita tu mano. Que me pudo salvar. Bendita tu mano. Que lo pudo salvar. En medio del dolor. Uy, qué fuerte lo que está contando, ¿no? Por repartir y pidiendo a Dios Que caminara Wow. Necesito hacer pausa aquí. Cuando un cantante se conecta demasiado con lo que está cantando, muchas veces se mezclan sentimientos Muchachos, y ustedes no saben lo difícil que es controlar eso al momento de tu cantar. Afinar, respirar. Y estoy segura que él allí tenía un montón de sentimientos mezclados. ¿Y cómo hace para que le salga la voz perfecta? Porque somos humanos. O sea, en algún punto tiene que haber como un quiebre dentro. Y hay que ser muy profesional para saber controlar todo eso que estás sintiendo y que no se te note en la voz. Tú lo puedes expresar por los ojos, por el performing, por todo, pero que no se nos salga ningún gallito. Y estoy viendo mucho nivel acá. Mucho nivel. Al igual que Abel Pintos. Que si no lo han visto, tengo una reacción que hice recientemente en la que también lo da todo en vivo. Me parece un artista increíble. Luciano y por supuesto Abel. Mira. Su carita. ¡Qué fuerte! Y la gente canta con él. Están llorando. Cuánto las manos. Claro. Claro. Y como se llama tu mano, él hace referencia a la mano, ¿no? Miren lo que es el lenguaje corporal. Allí, parado, tirando notas altas de pecho. Así. Eso es todo lo que le hace falta a un buen artista. Pararse, cantar y un solo gesto. ¿Ven cómo hace? Pausa. ¿Ven cómo hacen? Como un rayo de sol. Como para hacer un fade out. Un tipo que disminuye el volumen. No, qué crack. Crack. Y yo aquí haciéndole coros. Ahí está. Se rompió algo allí Ahí está llorando Ahí está, el público lo ayuda Que me pudo... Uf, se me pararon los pelos Se me pararon los pelos Ya va, no puede ser que me haga... Ahí está llorando Última frase Bendita tu mano que me pudo sanar Para volver a cantar No, 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 estas cosas a mí Me revuelven demasiado el corazón, muchachos Uf, aaaah Ahora, ¿quién me paga la terapia? A eso voy, chicos El sentimiento que uno le pone No es simplemente tener una buena voz y ya Bendita tu mano No es solo la voz Es el sentimiento que le das Bendita tu mano Los matices El performing A veces menos es más Uno siempre quiere que un artista esté Ta, 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 ta Y no A veces estar allí parado Subiendo la mano Basta para causar Que tu lágrima baje y te haga pensar, no sé que te haga sentir, a veces eso es más que suficiente, Luciano Pereira crack te admiro, te admiro un montón y me encanta a mí apoyar a nada, a la música nuestra digo nuestra porque estoy acá en Buenos Aires Argentina y ya yo me siento muy parte de la cultura argentina porque tengo muchos amigos argentinos y ustedes que son una comunidad hermosa, la mayoría de ustedes son argentinos así que yo tengo el honor, el placer de llamarme también argentina porque no, tengo tres años acá y cada vez sigo descubriendo muchísimas cosas nuevas que me hacen flipar, tío así que yo también les doy las gracias a ustedes por apoyar mi talento, esta es mi última canción por si las quieren ir a ver si quieren chusmear más de mi contenido y se viene se viene mucha más música me estoy abriendo, estoy abriendo mucho el caparazón para que ustedes puedan ver un poco más acerca de mí, me conozcan y se queden acá así que suscríbanse y síganme en las redes sociales si quieren estar mucho más al tanto y gracias a ustedes yo sigo, sigo luchando por este sueño que es ser una artista más integral y más completa no olvidemos tampoco los pies sobre la tierra humildad y gratitud los amo que tengan una súper semana recuerden los videos son recuerden los videos son todas las semanas lunes y o jueves los amo, los adoro cuídense mucho chao ¡Gracias!